La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, a través de la Dirección General Impositiva, DGI, desarticuló maniobras fraudulentas con la comercialización de granos por un total de 2.656 toneladas de maíz, avena y cebada en las provincias de La Pampa y Buenos Aires, equivalentes a la carga de 89 camiones, se informó oficialmente. Agentes del organismo conducido por Carlos Castañeto interdictaron la mercadería tras detectar irregularidades en una aceitera y dos plantas destinadas a la fabricación de alimento balanceado, y la materia prima secuestrada está compuesta por 2.651 toneladas de maíz, 4 toneladas de cebada y 1 tonelada de avena. El primero de los procedimientos fue realizado en una fábrica de alimento balanceado, ubicada en la localidad de General Manuel Campos, provincia de La Pampa, tras detectar irregularidades en la adquisición de esa materia prima por parte del operador, precisó el comunicado que la AFIP difundió. La cifra del total incautado equivale a la carga de 5 camiones, con un valor de mercado estimado en 10,8 millones de pesos. De acuerdo con lo informado por la AFIP, los inspectores de la DGI comprobaron durante un operativo presencial que la firma dedicada a la fabricación de alimentos para animales carecía del respaldo documental que avalara el ingreso de los granos a la planta. Las tareas de fiscalización y control consistieron en la verificación de las existencias y el cotejo documental y registral, precisó el organismo recaudador. El segundo operativo se llevó a cabo en la localidad bonaerense de Bolívar, en una aceitera y una planta de acopio de alimento balanceado, donde el personal de la AFIP interdictó 2.500 toneladas de maíz, equivalentes a la carga de 84 camiones, luego de realizar tareas de cubicaje y cotejo documental y registral que comprobaron que el stock declarado era inferior al que figuraba en el libro de movimiento de cereal. El trabajo conjunto entre las distintas áreas especializadas en comercialización agropecuaria de la AFIP permitieron desarticular a lo largo del año maniobras fraudulentas que involucraron más de 53.000 toneladas de granos de diversos cultivos, principalmente soja y maíz.